Hola, soy Arianna Yaques, fisioterapeuta en la clínica Vista Hermosa y vamos a explicar unos ejercicios para mejorar la movilidad del hombro. En primer lugar, trabajaremos la flexión de hombro y para ello llevaremos el brazo hacia delante y hacia arriba, siempre manteniendo la posición de la mano neutra y el pulgar hacia arriba. Descendemos el brazo para trabajar el movimiento de la extensión del hombro, siempre en el que el rango del dolor nos permita. Realizaremos ahora los ejercicios de separación y aproximación del hombro, para ello mantenemos la palma de la mano hacia arriba y llevamos el brazo hacia el techo. Intentaremos aproximar el brazo a la oreja todo lo posible para el ejercicio de separación. Para el ejercicio de aproximación, descendemos la mano y el brazo estirado hasta llevarlo al cuerpo. A continuación, trabajaremos los ejercicios de rotación de hombro, para ello iniciamos una separación del brazo y manteniendo el codo siempre a 90 grados, trabajaremos con la palma de la mano hacia atrás para la rotación externa y hacia abajo para la rotación interna. Para englobar todos estos ejercicios, vamos a realizar unos ejercicios de forma global. para ello llevaremos la mano hacia la cabeza, denominando este ejercicio mano-cabeza y mano-espalda. Realizaremos mano-cabeza y mano-espalda. Y por último, para relajar un poco la articulación del hombro, realizaremos las circunduciones. Para ello, podemos ayudarnos de una mesa, una silla, en la que apoyaremos el miembro superior que no va a trabajar y el miembro superior que trabajará, lo dejamos relajado y realizaremos unas circunduciones. Lo podemos mantener unos segundos. Para continuar trabajando en la movilidad del hombro, podemos ayudarnos de un palo. En este caso, podéis utilizar el palo de la escoba, del recogedor, de la fregona, lo que mejor os venga. Para ello, agarramos el palo con un agarre lo más abierto que podamos con las dos manos. En el caso de que tengamos un poquito de dolor, podemos utilizar las palmas de las manos hacia arriba. A continuación, estiramos ambos codos y elevamos los brazos hacia arriba. Es muy importante mantener el hombro hacia abajo e intentar juntar las escápulas en este ejercicio. Nos sentamos en una silla para no perder siempre la posición de la espalda. A continuación, realizamos un movimiento de forma lateral y, por último, un movimiento cruzado. Es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos que realizar estos ejercicios en función de la limitación del dolor que tengamos. Con otro de los implementos que nos podemos ayudar es con una pelota para trabajar la movilidad global del hombro. Para ello, nos ayudamos de una pared y realizamos el deslizamiento de la pelota sobre la pared en diferentes direcciones. En diagonal, lateral, incluso en el otro lado. Diagonal cruzado, hacia arriba, diagonal. En el caso de que nos dispongamos de una pelota, podemos ayudarnos de un papel o una servilleta y podemos realizar el mismo ejercicio sobre una superficie que desliza mejor. Un cristal hacia arriba, de forma lateral y de forma diagonal cruzada en el sentido contrario. De esta manera terminaríamos el bloque de la movilidad del hombro. En un desarrollo natural que dice la movilidad de la movilidad del hombro, y de forma lateral fuerte el hombro. En un proceso cual, la movilidad del hombro le va creer en la parte internacional, dischidse con los diagелов' fría de hecho unaind Paper tasks al deslizamiento del hombro. Gracias.